Porque me voy, ya Vuelvo de nuevo y tengo todo lo que quiero Solo estoy esperando el momento pa' coger el trono Por la calle ni me asomo, no me ven en varios días Hago music en mi cuarto atrapado en la melodía Loco me llamarán si no consigo mi objetivo Si la misión fracasa ya no podré seguir vivo Estoy soltando todo lo que me cabía en la mano Sudo de vestir rapero y llamarte hermano Fluyo desde RQR Si esto es un delito que me lleven a el trullo Fluyo desde RQR Si esto es un delito que me lleven a el trullo Te lo digo en serio, me quedo sin el oxígeno No puedo mirarte ni puedo evitar hacerlo Sigo siendo apagado con a voz en on Yo cojo el micro y tú mi polla maricón Voy volando con a música a otro lado Viajar, volar, escapar de aquí Voy cantando con mi música a otro lado Dando bolos fuera de Madrid Voy volando con a música a otro lado Viajar, volar, escapar de aquí Voy cantando con mi música a otro lado Todavía no lo sé pero me voy a ir Está claro que el momento todavía no está cerca Pero cuando tenga la oportunidad me voy fijo Porque vivo mi marea, mi locura en parrafadas Que no paro de luchar como mi padre por sus hijos Y estoy fluyendo como muchos no lo saben hacer Mira que facilidad tengo yo el poder Y estoy fluyendo como muchos no lo saben hacer Mira que facilidad tengo yo el poder Me muevo como quiero y hablo con la gente No voy a desvelarte nada, el plan está en mi mente Tengo mucho que perder y más que ganar No me pienso ir de aquí, sigo haciendo rap Haciendo rap y tus ganas de envidiar Viviendo rap y una vida que contar Flipando más que no flipándome a los rapestars Si no me conoces mejor deja de opinar Voy volando con a música a otro lado Viajar, volar, escapar de aquí Voy cantando con mi música a otro lado Todavía no lo sé, pero me voy a ir Voy volando con la música a otro lado Viajar, volar, escapar de aquí Voy cantando con mi música a otro lado Todavía no lo sé, pero me voy a ir Porque me voy a ir Me pienso ir de aquí Como sea A través de la música Voy volando con la música a otro lado, viajar, volar, escapar de aquí Voy cantando con mi música a otro lado, dando bolos fuera de Madrid Voy volando con la música a otro lado, viajar, volar, escapar de aquí Voy cantando con mi música a otro lado, todavía no lo sé pero me voy a ir Voy cantando con mi música a otro lado, viajar, volar, escapar de aquí